Yuntas, toros y mucho más que te vas a poder encontrar aquí los días viernes en la Plaza Ganadera de San Antonino Castillo Velasco. Bienvenidos nuevamente aquí a conocer la Plaza Ganadera de San Antonino Castillo Velasco. Y bueno pues en este día estamos aquí presentes en esta Plaza de Animales que se ubica en San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán, Oaxaca, México. Y bueno pues en este día les vamos a mostrar lo que había en las yuntas de trabajo y bueno pues entre otros que pudimos encontrar, pudimos ver aquí como sardos, sardos negros, becerros. Y bueno pues así es amigos, aquí estaba esta yunta, esta yunta estaba bastante grande y bueno pues estaban pidiendo, ahí nomás calculándole los cuánto creen ustedes que estaban pidiendo. Pues estaban pidiendo por esta yunta 71 mil pesos a tratar. Así es amigos, 71 a tratar y bueno pues ahí están, estaban bastante grandes y bueno pues están buenos para pues llevarlos de cría o como los quieran ustedes. Ustedes porque pues estaban bastante gordos, no estaban tan dulgados y bueno pues aquí los pueden seguir apreciando. Esta yunta estaban pidiendo eso pero pues ya estaban en trato igual y bueno pues de aquí en adelante lo que estábamos recorriendo el baratillo de San Antonino Castillo Velasco. Estaba un poco vacío y bueno pues aquí enseguida estábamos encontrando estos toros, becerros, toros que son sardos y bueno pues entre otros cuantos más que estaban aquí a la venta desde 16 mil pesos lo que estaban pidiendo el sardo que acabamos de pasar. Y bueno pues aquí enseguida también otros toros por los cuales pues estaban de este lado y por el negro que pudimos preguntar estaban pidiendo 27 mil pesos. Pero ya estaba en venta, bueno o sea ya estaba vendido, nomás nos dijeron, no sé si era cierto pero pues bueno esto fue lo que nos comentó el comprador. Así es amigos, bienvenidos a esta plaza ganadera de San Antonino Castillo Velasco. Como ustedes pueden apreciar está bastante lodosa esta plaza ya que pues en ese momento se encuentra lloviendo y bueno pues todo lo que es la semana y el mes de septiembre ha estado lloviendo entonces por lo mismo se ha estado poniendo muy lodoso el baratillo de animales aquí en San Antonino Castillo Velasco. Y bueno pues aquí adelante también pudimos lograr apreciar otros animales, toros que estaban a la venta desde 29 mil pesos hasta pues lo que estaban pidiendo la yunta que era más cara. Ya de aquí enseguida pues enseguida pudimos preguntar algunos becerros y andaban entre 7 mil pesos y 9 mil dependiendo el tamaño por el cual nos fuéramos a elegir. Y bueno pues así es amigos, bienvenidos aquí a esta zona, nos pueden comentar, nos pueden dejar sus comentarios en este momento aquí abajito para que pues podamos recorrer esta zona del mercado de animales. No olviden apoyarnos con su like y además también pues no podemos grabarles tanto ya que únicamente en partes breves porque está bastante vacía la plaza. Bueno como ustedes pueden apreciar el día de hoy más que este video fue grabado en este día 16 de septiembre del 2022 pues se sabe que pues mucha gente va a festejar el mes patrio, el día patrio que es el día 16 de septiembre. Y bueno pues así es amigos, bienvenidos a esta plaza ganadera de San Antonio Castillo Velasco. Muchas gracias para todas aquellas personitas que nos han estado compartiendo mensajitos y bueno pues también nos han estado dejando sus comentarios. Saludos para todos aquellos que están comentando, que nos están dejando sus likes y bueno pues no olviden comentar para aquellas personitas que aún no comentan. Saluditos, pueden dejarnos sus comentarios desde donde nos ven, desde donde ven este video. Y bueno pues que más les gustaría o les interesaría saber acerca de estos bellos animales del baratillo de San Antonio Castillo Velasco. Aquí enseguida estaban algunos becerros y bueno pues habían varias vacas, varios toros pero pues no habían de gente propia, únicamente de regatones como ustedes le llaman, no sé cómo le llaman ustedes. Y bueno pues aquí estaban pidiendo 17 mil por ese toro y bueno pues un 17 mil a tratar pero como les digo es de gente que viene a regatear los animales o como les podrían llamar. Y bueno pues de gente propia no había muy, habían muy pocos, casi no habían entonces son los animales que están un poco más económicos en comparación a los animales que tienen aquí ya que pues estos animales suben de precio pues por lo mismo que son regatones o pues como ustedes les pueden decir. Y bueno pues son personas que traen animales desde otros baratillos desde otros mercados, plazas ganaderas de animales. Así es amigos, saluditos para todos, bienvenidos a esta plaza ganadera. Aprovechando este momento les quisiera comentar que pues este, se suscribieran a lo que es el canal de YouTube Tío Oaxaqueño, pueden buscar aquí, aquí mismo ahorita, Tío Oaxaqueño y bueno pues espero que se suscriban, les gusten los contenidos que se suben a este canal llamado Tío Oaxaqueño. Saluditos para todos, bienvenidos. Saluditos para todos, bienvenidos. Pueden apreciar a otros animales, lo que son, aquí está una yegua, pero por esta no pudimos preguntar ya que no había ningún dueño o persona que estuviera aquí para poder preguntarles. Saluditos, bienvenidos aquí al baratillo de animales de San Antonio Castillo Velasco. Y bueno pues no sé si les guste esta, como les diría, así como se ve en cámara, ya que ustedes me pueden decir si pues está muy alejado, está muy cerca o como les gustaría ver a ustedes este video, ya que anteriormente les compartía una resolución más cercana, pero me decían que se veían mucho las patas los animales o que no se veían completos los animales. Entonces por eso mismo decidimos cambiarle la resolución a esta vista para que pues ustedes también nos puedan decir, nos puedan comentar qué tal está, qué tal si se mejor estaba anteriormente o está mejor ahorita, cómo lo cambiamos. Así es amigos, saluditos para todos, bienvenidos aquí a la plaza ganadera de San Antonio Castillo Velasco. Y bueno pues ahorita les comparto también lo que es los chivos, borregos y otros animalitos que habían del otro lado, pero pues igual no estaba completamente lleno la plaza, y entonces únicamente habían de personas regatonas, les voy a compartir ya que alguien por aquí abajito nos dejó un comentario que tenía o quería saber en cuanto andan los chivos, y bueno pues aquí enseguida se los voy a dejar para que pues no se pierdan esta parte del video, ya que aquí les voy a estar dejando, pero pues si ustedes gustan ir a ver un video anterior, está el video de Ejutla de Crespo, ya que este baratillo de Ejutla de Crespo tiene demasiados chivos, borregos a la venta los días jueves, así para que todos aquellos que gusten visitar este baratillo de animales que se ubica en Ejutla de Crespo, el baratillo nos aparece en Google como baratillo ejuteco, así para que todos aquellos que gusten buscarlo, búsquenlo como baratillo ejuteco. Y por lo mientras les voy a estar dejando aquí un pequeño video con una parte de cómo es que suben los animales aquí en la plaza ganadera de San Antonio Castillo Velasco. Espero ustedes puedan dejar una mejor solución o bueno pues un buen comentario para poder comentarles aquí a las personas y que suben los toros o cómo es más fácil subirlos, ya que pues aquí se batalla mucho con los animalitos. No sé, anteriormente les había compartido un video en el cual también estaban subiendo un toro y pues veo que ustedes lo vieron demasiado, bueno, lo vieron bastantes personas, entonces espero no nos dejaron comentarios, espero que esta vez nos puedan dejar algún comentario para hacerles la recomendación a las personas y que pues también no se castiguen mucho a los animales. ¿Qué les parece amigos? Saluditos para todos, bienvenidos. Y bueno pues también les quisiera comentar esto que pues le estaba pensando yo o estaba tomando esta... como les podría comentar acerca de apoyar a personas, no sé, me gustaría apoyar a algunas personas, no sé si son personas que vengan a pedir un mosna aquí, un maratillo, un apoyo o como se les podría decir. Y bueno pues no sé, ustedes comentenme, comentenme cómo le fue o cómo podríamos ayudar, si ustedes me apoyarían y buscáramos personas que pues nos necesitan de una ayuda y que pues no sé, no sé, alguna vez necesiten de nosotros y pues no, nunca sabemos si vamos a necesitar de ellos. Pero pues no sé, solo es un comentario, si pues todo sale bien y logramos realizarlos, espero alguien nos apoye, alguien nos pueda dejar un comentario y pues con mucho gusto que estaremos tomando en cuenta y estaremos llevando a cabo esta ayuda, es una ayuda social en sí, creo que es una ayuda social la cual podría apoyar demasiado a la gente, a las personas necesitadas. Saluditos para todos y bueno pues déjenos un comentario, muchas gracias y saludos hasta pronto. No olviden que los invito a suscribirse al canal llamado Tío Oaxaqueño aquí en YouTube, lo pueden buscar y también pueden buscar esta página en Facebook como Tío Oaxaqueño o como Neostradiciones Vlogs, también aparecemos en Facebook como Neostradiciones Vlogs, pero allá les subimos contenido de tradiciones, costumbres y mucho más que se lleva a cabo aquí en el estado de Oaxaca y bueno pues en diferentes poblaciones. Saluditos para todos, espero les guste el contenido de las páginas de Facebook. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!